A ver como os digo esto, lo primero no es una inocentada, o sea va muy en serio, ya sabéis que soy de sangre caliente y esto que sí que en un principio iba a ser una inocentada, pues según me lo estaba planteando y estaba dándole forma en cuanto a cómo contaroslo, cómo hacer el vídeo y todo eso, he dicho, pues por qué no, ¿sabéis? Entonces ya sabéis que estamos dando vueltas a que si llegamos a 2000 likes en el vídeo que subí ayer conseguimos también 2000 likes en la foto también que subí ayer anunciando que había sido el primero en España en hacer el Festive 500 según Strava y si llegamos a los 25.000 suscriptores en el canal antes de que acabe el año pues ya sabéis que si conseguimos esos tres objetivos yo me iba a plantear correr el campeonato de España bueno, de hecho si lo conseguís la idea va a ser conseguir una bicicleta para ir a correr el campeonato de España de ciclocross entonces como quería seguir un poco en esa línea, ya os decía que os iba a hacer el vídeo de hoy pues como modo chorrada el decir, pues voy a correr una carrera de ciclocross de calentada entonces yo creo que el título va a ser exactamente el mismo, solo que va a ser verdad porque ayer en el mismo vídeo ya uno de la grupeta, Botti, que es el mecánico de Adri me escribió para decir que si quería una bicicleta que ya me dejaba en la suya y el caso es que le he escrito pero coincide que ya se le había dejado a otra persona entonces acto seguido, he escrito Adri y Adri me ha dicho que tiene una de cuando corrió hace tres años una orpea tierra de las que son con freno de pinza que ahora mismo no sabía como estaba pero que yo creo que se podría adaptar y tal para que pudiera correr así que después de estar un buen rato hablando con Adri hemos decidido que mañana señores voy a correr el ciclocross de Villaviciosa el objetivo va a ser no hacer último ahora tengo que acabar unas cosas de curro pero a eso de las seis y media o así voy a intentar ir para casa de Adri para coger la bicicleta, rodar un poco con ella, probar a ver qué tal y seguir contándoos esta experiencia que ya veis que he decidido que voy a correr la carrera casi a las seis de la tarde del día antes yo solo espero que me dejen inscribirme mañana o sea, licencia y todo eso tengo pero lo que no sé es si es posible inscribirse o no lo he preguntado y aunque en la web pone que había que inscribirse antes del día 26 y entonces eran 10 euros que los ibas a tener que abonar ahí también pone que puedes inscribirte el mismo día y pagas 20 euros por lo cual, oye mira, solo por la experiencia así que... como lo veis lo he dicho, voy a seguir currando me tengo que mandar unas cosas a Javi y... y ahora sigo contando un poco con el tema ¡Vamos! Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!